¿Cómo lo ves? Todo orgánico. Porque tú sabes que hay que proteger el océano. Digamos, no a los plásticos. ¿Ok? Cero extensiones. Entonces, ¿cómo le hacemos? Aparece, te va tu ley. Para arrancarte hasta la última extensión. ¿Vamos? Ay, Dios, muy fuerte esto. Estoy en Miami. Y aquí está, mira, al fondo. Mira, aquí. Estoy dando la ubicación. Así es fácil. Así que quiero, quiero ver. Quiero ver cómo es esto. A ver si tú de verdad tienes papaya. Debenito hacerte una paja aquí con mis nietos. Gracie, estoy en Miami. Asume, mami. Asume. Vamos. ¿Dónde están todas las guapitas? ¿Dónde? Te están diciendo que brinque, Carlito. Que brinque. Nancy. Culúa. Entonces, estamos aquí. Mira aquí. Yo no estoy escondiendo de dónde estoy. Estoy en medio del parqueo. Aquí no hay policía. Aquí no hay nada. Y estoy esperando. Porque es muy fácil detrás. Tú sabes. Repetimos, papi. A ver. Quítame el pelo ahí adelante, mi amor. Muy suerte. Muy suerte. Todo orgánico. Todo orgánico. Tremendo movimiento. ¡Baja, manana, alma! Tremendo movimiento. Entonces, como les decía. Entonces, corran que llegó la nanciladura. Pues sí, aquí estoy. Aquí estoy esperando. Nada de que me voy a ir. No, no. Esto empieza ahora. Esto empieza ahora. Y queremos. ¡Oh, my God! ¡Qué fuerte! Por aquí vamos a estar unos cuantos días. A ver si Batulé, que se hace tanto la guapita, que grita, que se altera. ¿Tiene papaya venir a verme? Porque ya estoy chantaje. Ya chantaje. Estoy en su casa, en su patio, en su gallinero. Aquí, tranquila, relajada. Y los dientes podridos, ¿para cuándo? Bueno, mami, yo no sé quién tendrá los dientes podridos. ¿Por qué? Hello. Hello. No sé con quién será eso. Voy para allá. Dolores, dale, mami. Te espero a ti también. Saludos y bendiciones para todos, Nancy. Bella. La chini. Bueno, pues, no sé, Rey. ¿Qué más tienes? ¿Qué más tenemos que decir, papi? Yo no tengo nada que decir. Yo, lamentablemente, no tengo nada que decir. Ahí está Nancy. Mira, aquí está que me hagan. Estamos aquí en la Florida. No estamos allá arriba. ¿Veis? Saludos y bendiciones. Ya Rey lo dijo. Aquí sí nos pueden decir. El de que son. Sombre lo que está. Oye, este aire me altera la paz. Me altera la paz, papi. ¿Te gusta? Mujer a trans. Y Nancy te está esperando. Y yo estoy aquí esperando. Yo estoy aquí. Yo tengo todo el tiempo en el mundo. A mí me sobra el tiempo. Estoy. El bombero de las redes sin licencia. ¿Quién es el bombero de las redes? ¿Quién es el bombero de las redes? ¿A quién le dicen el bombero? Hola, Carmona, amor mío. Saludo. Carmona, aquí estoy, mira. Aquí estoy esperando. Esperando a la Batulé. A ver si la Batulé se decide a venir a servirle un café. Si, no, caliéntanos. Estoy loca por arrancar las extensiones. Estoy loca por arrancar plástico. Por tirar plástico para la orilla. Mira, mi marido no se ríe. Papi, arranco o no arranco extensiones. A viaje. Que no quede una. No solo las extensiones, los plásticos potisos. Sí, porque hay que limpiarle el océano. Hay que decirle no. Hay que decirle no a la contaminación. No a la contaminación. Y tú sabes que el océano está muy contaminado. Saludo, Nancy. Que te pongo el dedo. Mayra Valdez. Dice, enderezale la boca a la fea esa. No, claro, yo se lo enderezo, que venga. Yo tengo una especialidad en remover silicona. En remover botox. Entonces, Batulé, aquí vamos a estar hasta tardísimo. Ya tú sabes, cuando tú quieras. No tengo mucho más que decir. Sencillamente, era mensaje. Para que después no digas que porque yo estoy allá arriba, porque estoy por allá, porque estoy lejos. Porque estoy en tu territorio. Avanza. Avanza, mami.